En este caso tendríamos cobertura del 70% y manteca de cacao En este caso es Micrio, utilizamos Micrio En este caso lo fundimos y es bastante líquido Ahora lo que vamos a hacer será repetir la misma operación Con la diferencia que este automáticamente sale de la cáscara, sale muy rápido Y muchas veces se nos caen adentro y todo Y a veces se caen adentro dentro de la cáscara Ok Y tendríamos ya una cáscara también con la forma ¿Habéis visto cómo me ha caído rápido? ¿Veis cómo se cae en el chocolate? Porque se funde, se desengancha muy rápido por la manteca de cacao Yo he hecho unas esta mañana también Estas de esta mañana y está perfecta La puedes tener guardada en el congelador y no hay problema A partir de aquí, cada uno puede hacer la forma que quiera En este caso estoy pensando, se podrían hacer moldes de flores o un canelé Sería bonito Un canelé de estos de francés Este por ejemplo no lo hemos hecho Pero poder hacer un canelé de esto congelado Ahora se me ocurre Congelado en nitrógeno y bañado Y poder hacer un canelé de esto Y aquí cada uno la imaginación que él quiera ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Es solo metal spurs? Sí Para nosotros Explícale que nuestra experiencia Diles que puede ser que haga alguien con mármol y le salga bien Es posible Es el proceso de experimentación Pregunta si puedes agarrar algo, ponerlo en nitrógeno Hacerlo ahí, sacarlo y luego volverlo a poner en nitrógeno ¿En qué sentido algo? Agarrar algo Esto Coges esto, lo sacas y lo vuelves a poner Dile que sí, pero el problema será que si está mucho rato se romperá Dile que si quiere lo hacemos ahora y probamos Y así lo viene Y si quieres, lo hará ahora para ti Mientras se está congelando Ok Ok Y así lo hará ahora para ti Y podríamos comer y tendría los dos sabores Y podríamos comer y tendría los dos sabores A partir de aquí, pues cada uno podría hacer sus combinaciones de sabores como quisiera Cuidado, dile que el coco lleva mucho tiempo fuera de la nevera y puede estar malo Bueno, ya entré Bueno, ya entré Vale Vale Y así lo hará ahora para ti Y así lo hará ahora para ti Y así lo hará ahora para ti